Del 3 al 5 de octubre AgroRadio te estará contando en directo y por streaming todo lo que acontezca en la Fruit Attraction, con la colaboración de Cajamar, Cuatro Vegas, Piedra Raf, Bioera, Vicasol, Haifa y Ayuntamiento de Elegido. Y 40 minutos y esto ya empieza a dar problemas. Perdón por el corte en este caso de la fibra. Y bueno, vamos a retomar la entrevista que le estábamos haciendo a Juan Antonio González Real, presidente de la cooperativa Vicasol. Juan Antonio, nos habíamos quedado cuando se ha ido la fibra, que no entendemos por qué se ha ido. Juan Antonio, estamos hablando de esos comerciales que estaban con reuniones de clientes o posibles nuevos clientes. ¿Qué te transmite? Es decir, la distribución, la parte compradora de la producción agrícola de Almería, ¿está por subir ese incremento que hay de producción por la subida de insumos o están reticentes? Vamos, ellos también quieren agarrar un poquito lo que es el tema de tener demanda de productos. No vienen ni con intención de subir ni con intención de bajar. Esto es una oferta y demanda. Y si hay mucho producto, valdrá poco. Y si hay poco producto, valdrá más. Eso es así como toda la vida, oferta y demanda. Entonces, en circunstancias, pues Dios no tiene por qué ser una campaña mal. Se están haciendo contratos mejores que el año pasado. No todo el mundo está cerrando contratos. Con respecto a las empresas, no estamos cerrando contratos. Iremos a la semana, precios semanales, precios mensuales. Y bueno, yo entiendo que al final echaremos una campaña dentro de una lógica que sea buena para la agricultor, que en definitiva se trata de eso. Bueno, Antonio, al día uno viene a vender subproducción, pero también hay otras muchas zonas que vienen a vender subproducción. ¿Cómo estás viendo la oferta de esas otras opciones que hay? Tienes que darte cuenta que aquí en IFEMA hay 134 países vendiendo producción, productos. Y de esos 134 hay productos en todo el mundo. Habrá una fecha de frío, de cosas que digamos, estará un poquito más, habrá menos producción en Centro Europa y tal. Pero al final ahí está habiendo el producto prácticamente a otro lado. Sí, y lo voy a recargar, que tengo la oportunidad de decirlo, el tema de terceros países. Eso sí que hay que darle una vuelta. No podemos estar trabajando con otras personas que, bueno, no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, ni los mismos costos de producción que tenemos nosotros. Por lo tanto, a eso deben de darle una vuelta. Al final habrá productos de muchos países en todos lados. Bueno, Antonio González Real, presidente de Cooperativa y Casol. Juan Antonio, muchas gracias por atender los micrófonos de AgroRadio. También, gracias por colaborar para que se pueda hacer esta programación especial que estamos haciendo. Y ya para finalizar, enhorabuena por ser cargo renovado dentro de esa presidencia de Coespal, ¿no? Bueno, pues han decidido los socios de Coespal que sigamos otros cuatro años, pues ahí vamos a estar haciendo todo lo que podamos. Pero el bien del campo, vale, lógicamente. Enhorabuena, Juan Antonio. Gracias por suerte. Del 3 al 5 de octubre, AgroRadio te estará contando en directo y por streaming todo lo que acontezca en la Fruit Attraction. Con la colaboración de Cajamar, Cuatro Vegas, Piedra Raf, Bioera, Vicasol, Haifa y Ayuntamiento de Elegido.